Es curioso que el día del concierto de la reina del desamor y del despecho sentimental Taylor Swift, que canta en Madrid, también coincida con el día del desamor y el despecho por la constitución y la igualdad entre españoles. Sí, el torbellino Taylor Swift llega prácticamente hasta el Congreso. Se nota que los ánimos hierven y seguro que uno de ellos tiene que ser Oscar Puente, que estaba mirando el reloj a ver si se termina antes que tiene el concierto esta noche. Oscar Puente, que no me invitó al final, hasta me bloqueó. Qué pena. Pero bueno, en un día nefasto para lo que es la constitución y lo que es el sentido común, la cordura y el respeto en la casa del pueblo que debería ser el Congreso de los Diputados, sí es cierto que hemos vivido grandes discursos. Dos grandes discursos. Santiago Abascal, que hizo un discurso histórico, y Núñez Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, que yo creo que ha dado su mejor discurso político de toda su vida. Por la solemnidad, por las palabras, por la cordura, por poner todas las cosas en su sitio, por el momento que ha elegido y por los silencios, la verdad que hay que aplaudir a Alberto Núñez Feijóo, que dio este discurso que vamos a analizar en este vídeo. Vamos allá. Hay que considerar que Feijóo cerraba prácticamente todas las ponencias, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, tenía siete minutos a disposición, y venía después de toda la bronca que ya hemos visto en otros vídeos, con unos ánimos muy, muy, muy caldeados, y también habiendo sido, por qué no, víctima de muchos insultos por parte de la izquierda, que es curioso que trate de tapar con insultos una sesión en la que al final estaban obteniendo lo que querían, ¿no? Y curiosamente, encima de obtenerlo, ¿no? Es como aquel que gana por goleada y encima va a insultar al adversario, la verdad. Se ha visto mucho odio por parte de la izquierda, mucha agresividad, por parte de los independentistas también. Y vamos a ver entonces cómo Núñez Feijóo interviene aquí y pone todas las cosas en su sitio. Presta mucha atención a los silencios. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta, señores y señores diputados. Yo no vengo aquí a llamar neofascistas ni filonazis a nadie. Vengo a hablar sosegadamente a los españoles. Ustedes y nosotros aplicamos el artículo 155 de la Constitución. Fíjate qué silencio, ¿eh? Mirando a la bancada socialista y diciendo, estábamos juntos, teníamos acuerdo de Estado en lo que pasó en Cataluña. Y ahora ustedes votan como si nosotros hubiésemos sido los que decidieron todo eso, como si no hubiese sido consensuado. Y encima nos insultas llamando fascistas, filonazis, etc. Quieren reescribir la historia y encima insultar a una parte para justificarla. Estas frases de Núñez Feijó dicen mucho. El silencio habla más que todas las palabras que podría haber dicho, ¿no? Y es simbólico y también es importante y hay que señalarlo. Estaban juntos. Así que, en el momento en el que se llama traidor gritando a Pedro Sánchez, que lo verás también en otro vídeo cuando dice que sí, es cierto en ese sentido. Porque no sólo revisa su decisión a la hora de apoyar el 155, sino que además, a través de esta ley, en la manera en la que hace pasar esta ley, lo convierte en una ocasión para sacar no sólo una renta política, sino insultar y vilipendiar a los adversarios con los que antes tenía un pacto de Estado. Es una traición a la Constitución, o más bien a la prostitución. Y por eso, procede preguntarnos cuánto valemos los españoles para el candidato Sánchez. Ya lo sabemos. Siete votos. Siete votos necesitaba para ser presidente tras perder las elecciones. ¿Cuánto vale la presidencia del gobierno para él? También conocemos la respuesta. Lo que le pidan. Pero... Es increíble. Núñez Feijó no hace falta que diga traidor a Pedro Sánchez con la palabra, pero se lo está diciendo con los argumentos. Y lo bueno es que en ese sentido, yo creo que hacen un buen tande en PP y Vox, en el sentido de que el PP tiene buenos argumentos, a veces, y Vox le pone la palabra a esos argumentos. Esas palabras que a lo mejor Feijó no dice. Pero en los argumentos está el sentido. Lo que pasa es que a lo mejor la cultura y la inteligencia actual no permiten a la sociedad actual entender cosas que hace 20, 30 años se entendían perfectamente. No hacía falta nombrarla o pornografiar, por así decirlo, el lenguaje para que quedasen más evidentes. Pero la pregunta aún abierta es ¿cuánto vale la impunidad? ¿Cuánto vale no tener que responder ante los tribunales? ¿Cuánto vale no tener que pagar ni con cárcel ni con multas la presunta comisión de delitos? Señorías, si alguien cogiese fondos del Estado y se los diese a una serie de políticos a cambio de que lo hagan presidente, todos diríamos que eso es corrupción. Pero si Pedro Sánchez cambia la ley al dictado de quien la infringe, le borra los delitos a una serie de políticos a cambio de estar en el escaño de presidente, entonces ¿qué es? No. No se atrevan a llamarle convivencia. No se rían de la gente. Allá ustedes y lo que le queda de conciencia. Pero no pretendan lavar el cerebro de los españoles. Lo que hoy va a hacer efectivo el Congreso de los Diputados es un intercambio de poder a cambio de privilegios. Lavar la cabeza a los españoles. Usar eufemismo. Llamarlo convivencia cuando es corrupción. Hay corrupción que no es delito, pero que moralmente es corrupción. Como el de la mujer de Pedro Sánchez, que a lo mejor no será delito, pero sigue siendo corrupción a nivel moral. Y esto que a lo mejor no es delito, pero es corrupción. Y aquí sí que Noñez Fijo utiliza la palabra, la dice, corrupción. Y me ha gustado mucho esto de decir no pretenda lavarle la cabeza, el cerebro, ha dicho, a los españoles. Porque lo que pretenden hacer con técnicas refinadas de psicopatía narcisista aplicada a la política. Y lo que le permite hacerlo es que están siendo soportados con una horda de fans incondicionales presas del complejo hibristofílico a nivel social que no son capaces de ver el maltrato y hasta ven en el delincuente, en el corrupto, un símbolo al que amar, al que admirar y con el que pretender una relación. Es un intercambio de poder a cambio de impunidad. Es un intercambio de poder a cambio de poder. Yo te otorgo privilegios personales y tú me das la presidencia. Eso es todo. Puede maquillarlo con el eufemismo que le diga el departamento de publicidad de turno. Tener los altavoces mediáticos que ustedes quieran. Agarrarse al resultado de unas autonómicas, obviando otras. Y olvidando también que el criterio sirve, el de todos los españoles. Pueden hablar de derecha, de ultraderecha, de fachas, de franco. Pueden decir una y otra vez y tú más y tú más. Si quieren pueden remontarse al pleistoceno. Pero hay una realidad que no cambia. Ustedes han mentido a los españoles porque prometieron no hacer esto. Están convirtiendo a la mayoría en ciudadanos de segunda. Y si el trueque que aquí están perpetrando, sí, solo tiene un nombre. Lo hemos dicho desde el principio. Corrupción política. Sí, señorías, para llegar a la Moncloa Sánchez se ha apoyado en la corrupción política de este camalache. Así que a nadie le puede extrañar ahora que aflore otro gran éxito de esta legislatura exactamente con el mismo patrón. No puede extrañar que se esté investigando por presunta corrupción en la Moncloa. Ni que haya mentido. Ni que sienta que él y los suyos gozan de total impunidad para pasar por encima de cualquier ley. Y de la mínima ética que debería de tener quien ostenta el honor de presidir el gobierno de España. Insisto, el mismo patrón. Corrupción y mentira. Señorías, más allá de la amnistía y la corrupción, el gobierno está completamente paralizado. No saca nada adelante porque solo tiene apoyo para aprobar exigencias separatistas. Y por tanto, no se engañen. La legislatura empieza y puede acabar aquí. De hecho, acabará aquí. La amnistía será la última ley aprobada por este gobierno. No me cabe la menor duda. Hoy se reúne el Club Bilderberg. Aquí, en Madrid. ¿Sí? Y tendrás un vídeo que te hablará del por qué se reúne en Madrid el día... Va a estar todo el fin de semana. Precisamente el día que Taylor Swift da el último concierto. No es casual. Tendrás un vídeo al respecto. Pero yo casi me atrevería a pensar, ¿estará la caída de Pedro Sánchez en la agenda del Club Bilderberg? No sé, te lo dejo ahí. De eso hablaremos en otro vídeo, pero seguimos. La amnistía. No ha habido nada más antes y muy probablemente no habrá nada después. Si esta ley llega a aplicarse, señores del Partido Socialista, el independentismo le van a servir ustedes de muy poco. Y si finalmente no se aplica, señores del independentismo, todos sabemos que ustedes no lo van a perdonar. Curioso que por esto el señor Sánchez no se haya preguntado nunca si merece la pena. Pero lo haré yo. Aprovecho esta última oportunidad y les invito a pensar si con este panorama merece la pena que falten a la palabra. Y les digo claramente que no. Voten no a la amnistía. Créanme, mucho mejor que esta legislatura de engaños, de numeritos y de una sola ley. Es una legislatura sin más recorrido, pero con un mínimo de dignidad. Son tan siervos de su amo que ya no se dan cuenta de que al insultarme a mí por decirles esto, le están haciendo también con los pocos socialistas que han alzado la voz ante este abuso. Y no se confundan. La historia será mucho más generosa con el señor Lambán que con ustedes. Señorías, en los últimos meses hemos dado dentro y fuera de este hemiciclo argumentos de todo tipo en contra de esta ley. Lo hemos hecho desde el partido mayoritario en todas las instituciones. Lo han hecho juristas, magistrados, abogados, fiscales, jueces. El Senado a través del veto. Los letrados del Senado en un informe que detecta hasta 16 tachas de ilegalidad. Hasta cinco minutos después de las elecciones generales. Incluso ustedes, el Partido Socialista, ofrecía argumentos contra la amnistía. En este tiempo también hemos escuchado al independentismo jactarse de haber llegado a este punto. Lo hemos vuelto a escuchar. Reírse de que Sánchez haya aceptado que todos los españoles le tengamos que pedir perdón a través de esta ley por el golpe que ellos solitos dieron. Y así mismo hemos asistido a la metamorfosis de todos los diputados socialistas. Obedeciendo al amo que les paga sin rechistar. Efectivamente, señora Noguera, hoy es el día de su victoria. El 1,6% de los españoles le ha ganado al resto. ¿Sabe por qué? Por la ambición de un solo hombre. Lapidario, aquí el 1,6% de la población le gana al resto de España porque hay un traidor hambriento de poder, incapaz de frenar su necesidad compulsiva de poder, inmerso en un delirio que no es capaz de frenar, que conforme va adelante está demostrando que está dispuesto a arrastrar con todo para mantenerse en él y que pasará la historia. ¿Cómo pasará la historia? Tal vez como Neville Chamberlain, ese primer ministro británico que pudo pararle los pies a Adolf Hitler. No lo hizo por conveniencia y al final metió prácticamente el mundo, contribuyó desde su mediocridad a que el mundo entrara a la Segunda Guerra Mundial, prácticamente apenas tres, cuatro semanas después. ¿Saben a quién no hemos escuchado nunca aquí? Sí, 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 claro, claro que lo saben. Pregúnten por qué quien les obliga a votar esta ley nunca ha salido a dar la cara a esta tribuna para defenderla. Y pregúntense de paso por qué tampoco se atreve a someterla al conjunto de los españoles. Si tan buena es la ley de amnistía, retírenla, incluyanla en su programa electoral, presuman en toda España de ella, convoquen a la gente, háganlo a lo grande, convoquen elecciones y escuchemos a todos los españoles qué opinan de este fraude electoral. Es un fraude electoral porque la amnistía no estaba en el programa del PSOE. No se votó en las elecciones, fue algo que vino después, simplemente para conseguir una mayoría parlamentaria. En ese sentido es un fraude. De haber sabido los electores que iban a votar la amnistía votando al PSOE, ¿hubiesen votado al PSOE? ¿Cuánto? ¿No le hubiesen votado? ¿Hubiesen preferido la abstención? ¿Hubiesen votado a otro partido? Claro, no se atreven. No se atreven porque saben perfectamente que no cuentan con el aval suficiente, ni jurídico, ni social, ni moral. En esta votación va a imponerse la victoria de la peor política. La que predica que se puede hacer lo contrario de lo que se promete y cree que no pasa nada. La de quien se atreve a negociar con lo que no le pertenece y cree que no pasa nada. La de quien olvida a los catalanes que fueron agredidos y creen que no pasa nada. Y de quienes reescriben la historia y creen que no pasa nada. Y la de quien es capaz de comprar una presidencia a cualquier precio y cree que no pasa nada. Pero pasará. La igualdad, la justicia y el valor de la palabra no van a verse atenazadas sin consecuencia alguna. Jurídicamente y políticamente será cuestión de los tribunales y de la Unión Europea derrotar la ley de amnistía. Y la derrota moral nos corresponde a la mayoría de los españoles. Votemos no. No a la desigualdad. No a los privilegios. No a atacar la separación de poderes. No a olvidar a los catalanes insultados. No a humillar a los funcionarios, a los policías, a los jueces que defendieron la democracia en Cataluña. No a la mentira. Rotundamente no. También es verdad, señorías. Pregúntense por qué quien les manda a aplaudir que el independentismo hable ya esta mañana de referéndum como siguiente parada y de la victoria de lo que ellos llaman el régimen del 78. Pregúntense por qué es tan cobarde que ni siquiera comparece hoy aquí. Señorías. Ya no es solo mi ley que habla de cobarde sobre Pedro Sánchez, sino que dentro de la educación se permite, de manera comedida, Alberto Núñez fijó, soltar una palabra, quizá fuera de tono, ¿no? No deja de ser un insulto. Pero a lo mejor que entra como colofón, como guinda en este discurso para darle ese toque de contundencia que muchas veces se le ha echado en falta a Núñez fijó. Quien justifica presuntos casos de corrupción económica ve normal la corrupción política que todos avalarán con su voto. Pues lo que hacen y lo que defienden no es normal, señorías, ni lo será nunca. Por la corrupción política no merecieron llegar y por la corrupción económica merecen irse. Hoy hemos asistido al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español. ¡Guau! Acta de difunción del Partido Socialista Obrero Español. Algo que yo ya había sostenido en algún vídeo, de que me daba la impresión de que el PSOE había sido tomado por una banda de personas que no tienen nada que ver con la ideología, pero que se han servido de la etiqueta del PSOE para ocupar roles de poder y llevar adelante una agenda, una agenda, no sé, eso no toca a mí decirlo, pero con bastante dudas sobre la legalidad de muchas cuestiones, ¿no? De momento están siendo infestados por la presunta corrupción, ¿no? Hoy les decimos desde la Constitución Española, quédense ustedes con la ambición de un solo hombre, a nosotros no nos han elegido para mentir. Nada más, señorías, y muchas gracias. La gente de pie, fíjate cuánto tiempo. Es una pena que Vox y el Partido Popular estén tan separados que no se reconozcan los buenos discursos porque no hay nadie de Vox que está aplaudiendo, al igual que imagino nadie del PP que aplaude Vox, ¿no? Pero es una pena. Es una pena porque este discurso es un discurso de unidad. Luego puede haber detalles que a uno puede no gustarle o puede tener otra preferencia, pero yo creo que la derecha española tiene que buscar una línea en la que coinciden. Y termina aquí prácticamente un minuto aproximadamente y medio de... Un minuto... No, poco más de un minuto, no llega al minuto y medio, de aplausos a un discurso que no tiene fallos y que, bueno, creo que podría unir a toda la derecha, pero bueno, en fin, también el de Abascal ha sido espectacular, ¿no? Es significativo, ¿no? Que aquellos que hoy han sido insultados más, han sido llamados fascistas, neonazis, filonazis, franquistas, ayer fango y más fango y más fango, sean precisamente aquellos que han dado los discursos con mayor altura de Estado y mayor sentido institucional y mayor educación también. Todo hace pensar en la decadencia en la que se ha inmerso la política española que en 25 años que yo la observo, desde el 2000, desde 24 años, desde el 2000 que yo vine, se ha transformado a sí misma y se ha convertido en una cosa muy diferente de lo que era hasta llevarme a considerar que posiblemente ahora mismo los políticos italianos tengan más altura que los españoles. Tremendo. En fin, ¿qué te ha parecido el discurso de Núñez Fejó? ¿Qué te ha parecido también el de Abascal? ¿Qué opinas al respecto? ¿Habrá en algún momento un punto en el que los dos muestren entusiasmo para coincidir en lugar de mirarse así como esos perros cuando se cruzan en un parque y los dos se miran así cuando, sin embargo, podrían cooperar más? ¿Vamos a tener esa cooperación para deshacernos de esa banda que ha tomado, está tomando las instituciones, tal como se parece desprender del discurso de Núñez Fejó? ¿Crees, como Núñez Fejó, que el Partido Socialista Obrero se ha sentenciado? ¿Crees que aquí acaba la legislatura? Yo sinceramente creo que sí. Y en el próximo vídeo te diré por qué. Con esto es todo. Dale un like si te ha gustado. Comparte, suscribe, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo. Gracias.